Todos los amantes de las dos ruedas off-road, amateur y pro, tenían una cita en Aperosa, en donde se celebraba el asalto al Campeonato de España de Jarenduro en Tierras Gallegas. Una carrera organizada por el Motoclub Aperosa, un club presidido por José Quintas, muy proactivo y con mucha solera en esto de la moto de campo. El viernes se iniciaba esta prueba con la apertura del paddock en el recinto de Afeira da Perosa, unas zonas y especiales impresionantes en la cascundilla que esperaban a los riders que sin duda disfrutaban de un gran fin de semana del enduro más extremo del país. La cita urenzana es la quinta prueba del amplio calendario que compone el Campeonato de España de esta modalidad. El terreno, húmedo y rocoso, fue testigo de una carrera espectacular en la que los pilotos disfrutaron de un gran recorrido donde el bosque gallego resultó perfecto para el desarrollo de la competición. La lucha por la victoria fue la nota dominante con pilotos de primer nivel que pelearon hasta el final por subir al podio. El francés Moret fue el más rápido en los cronos con Mario Román y Max Riva, segundo y tercero respectivamente. En la carrera en paralelo donde el público disfrutó en grande, Max Riva se hizo con la victoria dejando a Tadi Blas-Rufiak en posición 2 y al mismo Moret en posición 3. Ya la carrera en el monte era otra historia con Mario Román que fue el único capaz de completar seis vueltas al recorrido preparado por la organización para ganar con mano de hierro. El francés tuvo que conformarse con ser segundo y Riva con cerrar el top 3. Jaime Kili fue el más destacado de la Copa de España logró ser el más rápido en los cronos. Óscar Jiménez se clasificó segundo y Fernando Soler tercero. Con todo esto, así se completaban las clasificaciones en lo deportivo ya que las especiales y el crono no dejaban lugar a dudas marcando un patrón esperado. ¡Suscríbete al canal! Dos días del mejor espectáculo ROAD por tierras gallegas que sin duda volvían a poner de manifiesto que cada vez se siga andando más en moto de campo en Galicia. Prueba de ello era la abultada participación gallega en esta prueba del Campeonato de España. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!